Muy buenas simmers y bienvenidos a este nuevo episodio de los sims 4 antes de darle a play continuar con la historia que estamos creando de que llevamos ya septiembre octubre noviembre llevamos casi cuatro meses con esta serie quiero deciros quiero deciros y quiero dar noticias sobre los vídeos que haré para navidades vale yo del día 26 creo no el día 25 si mal no recuerdo al día 4 voy a estar de vacaciones estaré fuera entonces ni voy a grabar nada ni voy a subir nada ni nada entonces lo que he pensado para que todos los días haya algo nuevo es hacer como una programación especial ¿qué quiere decir eso? todos estáis esperando la casa de los lápida estaréis esperando también que terminemos el tutorial de los rascacielos de los sims 3 las casas de los sims 4 entonces todos esos vídeos más algún vídeo de la serie lo subiré esos días de navidad para tener contenido en el canal y también voy a subir durante días dispares por ejemplo un día así dos no un día así dos no así hasta que yo regrese vídeos de simcity ¿vale? para tener el canal cubierto pues como hacemos siempre ¿vale? y bueno pues eso es todo para los que esperáis las casas tenéis que esperar un poquito más ¿vale? para yo subirlas porque si las subo ahora me quedo sin contenido para las navidades y las navidades es cuando todo el mundo está libre cuando todo el mundo puede ver las series puede ver todo ¿vale? entonces tenéis que esperar un poquito y bueno vamos a continuar dicho esto vamos a darle a play aquí tenemos a Sofía que está dándolo todo bailando aunque Sofía la queda muy poquito ya para ser anciana la quedan 5 días bueno pero aún la quedan la quedan unos días también quiero tener 6.000 simoleones 6.000 bueno tengo que pagar las facturas pero bueno las facturas las voy a las pagaré en el último momento como hago siempre porque vamos a tirarlo todo porque lo que quiero es cambiar la cocina y bueno y luego chicos es muy fuerte porque a mí me encanta me he descargado una cocina que a mí me encanta uy una cocina un dormitorio que es perfecto ¿vale? es esta cama de aquí pero es en otro color es en este y me encanta y lo voy a poner aquí arriba ¿sabes? estos no porque eso ha sido una habitación de lujo pero los voy a poner aquí voy a cambiar este dormitorio pues no sé imagino que hoy lo cambiaré todo el dormitorio para ponerles este nuevo ay me encanta estoy súper emocionada con este dormitorio y que más me he descargado es que me he descargado varias cosas es que estoy todo el día últimamente descargándome cosas al final me va a petar el juego ya veréis esto es de un dormitorio de chica que creo que lo pusimos ¿no? no lo pusimos bueno pues no pasa nada pues lo voy a poner ahora aprovechando que es muy muy de chica ella es muy boji pero bueno no pasa nada las boji también yo tengo muchas amigas boji ¿sabes? que por cierto ven la serie algunas y las gusta mucho mis amigas con las que yo salgo de pendoneo por ahí los fines de semana bueno vamos a ver que poco más os cuento toda mi intimidad y no porque eso cuesta mucho dinero contar toda la intimidad bueno vamos a intimidad esa parte a ver que sí yo tengo aquí cositas que yo quiero ponérselas a ella porque me gustan mucho están muy bien lo que no sé es dónde están porque como siempre lo pierdo todo y luego pasa lo que pasa que no encuentro ni la mitad de la de todo lo que tengo que encontrar aquí no va a estar obvio es un cuadro pero menudo cuadro porque no lo encuentro bueno ya lo encontraré ese día lo pondré ¿vale? no me voy a comer la cabeza otra cosa otra cosa otra cosa otra cosa antes de continuar para todo el mundo que me pedéis la casa del vídeo de Irene ¿vale? quiero decir que la casa está subida ¿vale? yo no sé porque hay gente que no le aparece la casa de Irene ¿vale? la casa de Irene la tengo la tengo la tengo ¿dónde la tengo? aquí está ¿vale? está subida la casa de Irene ¿vale? se llama dulces sueños si veis que no la encontráis es muy fácil entráis en en la página de los sims ¿vale? que os dejaré la descripción si me acuerdo porque luego nunca me acuerdo poner las descripciones las páginas buscáis mi identidad de origin eduardito sims ¿vale? aquí lo tenemos eduardito sims mira ¿veis? quiero dulces sueños pon la mansión de Irene por fin ¿vale? pues lo pondré todo ¿vale? también tenéis más casas para descargar como por ejemplo esta si no os aparecen objetos de las casas que descargáis sean míos o sea de otra persona recordad que es porque los objetos porque tiene contenido personalizado ¿vale? y ese contenido personalizado pues no no lo tenéis así que bueno vamos a darle a continuar que es que al final hoy no hago nada hoy al final estoy aquí hablando 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 y bueno están todos no todos dormidos no aquí tenemos a él tiene hambre tiene sueño quiere diversión pero lo siento chavalín pero vas a servirte una ración pero a todo esto al final se besó con ella es que yo no me acuerdo lo que pasó en el anterior capítulo y eso que lo grabé hace dos días ay dios mío dios mío se va a poner muy enfermo como coma esto deja eso tígralo por ahí cómete esto servirse una ración mejor a ver bueno están todos durmiendo él le está aquí de cachondeo y muy mal muy mal porque tiene que comer ya también se ha puesto malo pues vaya todo se ha puesto malo a ver si yo lo que quiero es que comas algo ya está ya has comido perfecto pues vete a dormir corre que te tienes que levantar en un rato pues yo no sé para qué te tiene ah sí para ir al colegio te tienes que ir a duchar ir al colegio entonces te vas a levantar a las seis mira esto es lo que quiero ahí lo voy a poner y se lo voy a poner a ella ¿dónde? vale a ver esto por aquí esto por aquí no me entra vamos a quitar esto vale ahora sí ya está perfecto vamos a continuar ay qué bonita la habitación es que me encanta la habitación esta no sé por qué ya me gustaría meter una habitación así y no tener que compartirla vale están todos durmiendo ahora se despierta el Raúl que quiere ir al váter al UGC venga vete al baño aunque últimamente está todo muy bien puesto a ver es cuando va a ascender qué requisitos necesitas bueno estará alegre ducharte me parece muy bien que te pidan eso así que vete a dormir y la bolly se va a quedar se va se va a hacer pis venga vete al baño muy bien todos a dormir él también tienes hambre duchate anda que hueles mal que vas a dejar un olor en las sábanas horrorosamente horroroso el olor así que por favor dúchate haz el favor de ducharte te lo agradezco debería irme ya gracias por pasar este rato conmigo hasta más ver hasta más ver quiere vernos más veces a ver la bolly por favor dormir vete a dormir y ya pues usarás el ordenador cuando tengas ordenador si algún día te compro uno porque no te lo mereces que te compre un ordenador hija mía de mi vida y de mi corazón vamos a continuar ay esto lo que tarda en de echarse es increíble vamos aquí diversión vale pero yo quiero ir aquí vamos a apagar aquí porque es que claro si lo tenemos todo encendido normal vale yo quiero ver canal de acción me apetece ver canal de acción así poco a poco muy bien ay mira una película de miedo que es el trailer de de criaturas sobrenaturales pero míralo queremos ser hombres lobos hombres lobos hombres lobos oh my god lo que se me acaba de ocurrir que lo voy a poner ahora mismo en cuanto él se despierte oh se me olvidó marico voy a hacerlo ahora mismo en cuanto se despierte que es lo que voy a hacer creo que os va a gustar el peinado que le voy a poner me lo descargué el otro día es muy muy omg como yo lo digo es un peinado de omg carry que por cierto el omg carry se está poniendo de moda porque incluso amigas mías se les ha pegado y cuando dicen algo dicen omg carry es muy fuerte pero que muy muy fuerte a ver ya tienes diversión por un tubo muy bien pues ya puedes ir aquí limpialo por favor limpiar eso también vas a limpiar limpiar y limpiar y entras dentro de dos días así que come y porque está avergonzado no lo entiendo a ver otra vez limpiar y limpiar que es que huele mal todo lo que tenemos aquí vale algo más que tengamos que limpiar por favor se siente incómodo el como va no vaya despiértate que vas mal pero que muy muy mal mejor usa primero esto usar darse una ducha venga anda venga ducha vete al váter por favor va usar venga por dios hasta que lo hace lo que tarda vale eso por ahí muy bien y empezamos dentro de una hora no puede ser vamos corre 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 fores corre que tenemos que hacer cosas muy importantes ella donde va al ordenador vale perdona ay te lo has cargado cacho desgraciado vamos a repararlo vale él se está duchando parece que las cosas van un poquito mejor en él vale y antes de irte al colegio déjate al colegio por favor cambia el aspecto porque tenemos que te tengo que poner una cosa muy muy bonita que ya verás tú que chulo vas a ser el más guapo de todo el colegio con lo que te voy a poner ya verás vas a fardar entre las chicas entre los chicos y va a ser el peinado de moda el peinado de moda para mí es uno de los mejores peinados de chico de chico que he visto nunca para los sims para los sims chico eh para las chicas hay muchos pero para los chicos ya no eres tan mono eh antes eras más mono tengo que recordarlo a ver dónde está el peinado aquí está me encanta ay pero no puedo cambiarle cierta ah bueno sí puedo cambiarle otras cositas vamos a a cambiarle el color de algunas cosas a ver vale y a ver bello facial pues es el que tenemos eh bonito hay cosas que no se pueden cambiar lo siento es que tienes la cara te hace la cara rara y no me gusta esta cara así rara mirad ya me voy a hacer empiezan a estar los cuadraditos si es que pero es que la barba tiene que ser del color claro del mismo color del pelo no pero puede ser como marroncilla no vale sí yo creo que así está bien ah yo te pondría más color más color en ay pero es que me encanta el pelo no es mi culpa me gusta demasiado le haría la cara más delgadita pero como se está poniendo en forma pues es lo que toca y luego ella es que os voy a enseñar cositas que me he descargado es que hay cosas muy monas me gusta mucho un peinado que la voy a poner a ella para que no sea este sino que sea con con este y con otro maquillaje que lo voy a poner ahora mismo a ver vamos a ver que otro color esa hay ajá perfecto es que estoy muy emocionado con las cositas que me he descargado porque a mi me encantan a ver no me gustaba más este de aquí voy a ponerla no no y esta es demasiado rosa no vale así me gusta y vamos a ver pintalabios de que color le podemos poner un pintalabios por si se va alguna cena o algo no por nada a ver en rojo no en rosa pues en este color me gusta mucho más solo falta cambiarle los pendientes inclusive el vestido vamos a buscar otro vestido que ya no tengo más vestidos nuevos eh no 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 me gusta a ver un vestido nuevo para ella si este porque a ver no va a salir ya más de fiesta será vieja y se quedará con el vestido de fiesta puesto vale eso sí faltan unos tacones diferentes a los que teníamos eh vale os gusta a mí porque a mí sí a mí me encanta a mí me apasiona el contenido que estoy descargando últimamente a ver que otro oro y plata pues en plata se va a quedar qué bonito cómo me gusta me gusta mucho vale y de diario pues tenemos lo mismo de siempre color 2 3 4 y 5 vale pues ya está ay qué ilusión de peinado me gusta mucho el peinado que he elegido sí sí vamos a continuar vamos a continuar a ver ahora a ver si carga ¿sabes? aunque últimamente me carga no noto por ejemplo como en los Sims 3 que ya ponías 8 cosas y ya el juego ya ibas notando que iba como más rápido pues eso no me está pasando ahora no 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 me está pasando vale ya está vamos aquí con su peinado a ver que si luego no me gusta como la función del peinado se la voy a acabar cambiando venga vete al cole ir al instituto venga gracias thank you vale el que le pasa estás quedado ¿por qué? pues frígalo y tíralo vale luego el dúchate que tienes que hacer es que tenemos que hacer muchísimas cosas porque estamos mal 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 pero de mal vale ella que hace donde va a ver ella tiene que escribir cinco libros puedo recordar vale y tú que tienes que hacer tú cada día tienes menos amigos hijo mío yo no sé cómo lo haces pero tela 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 a ver sentarse tú a escribir un libro vamos a escribir escribir libro libro de motivación vale a ver ¿dónde va ella? ah vale está aquí va a escribir ya el libro de motivación 400 simoleones muy bien muy 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 bien él está coqueto coqueto pero va como de caída el trabajo entonces no me cuadra ah bueno él va ahora a comer y le falta diversión y bueno y él está muy bien él está la verdad que muy bien por lo tanto vamos a ir a la cinta esta y vamos a correr vale vamos a ir a darlo todo 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 vale muy bien y ahora podríamos bueno no todavía es que no tengo dinero tengo que pagar y lo siguiente que quiero hacer es cambiar la cocina cuando ya cambie la cocina ya hacemos lo que quiera lo que sí haré será correr esto para acá para hacer la cocina más grande y hacer una cocina como estilo americana abierta os parece chulo verdad si es que es muy 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 que pasa aquí a ver a ver a ver a ver ella como va a ver él tiene él necesita diversión por un tubo por lo tanto ver canal de comedia a vosotros nunca os ha pasado porque a mí sí me pasa cuando juego que a un sim le pongo por ejemplo aquí ver canal y por ejemplo a él no le pega por ejemplo ver el canal de acción por ejemplo de o romance pero por ejemplo si le doy a él y le doy aquí si le viene bien ver el canal de acción es como que el sentimiento me dice le gusta eso ¿sabes? ¿no? no sé si me explico a ver este que está haciendo mirad como le sube ahora sí lo sube rápido ahora sí ahora no se quejará de que lo sube rápido y vale pues a la una a la una del mediodía prepararé la comida vale ella vale vas a escribir otro ¿vale? escribir género para niños vale ¿y tienes algún libro por aquí? uno dos tres ah me faltan dos libros me faltan dos ¿y por qué me falta aquí que tengo dos de cinco? no lo entiendo nunca lo entenderé ah mira él ya sí pero no entiendo por qué no sube la barrita esta humor ideal inspirado y para que yo vaya inspirado una barra y dos tabuletos ¿qué tengo que hacer para ir bien inspirado al trabajo? no lo entiendo venga todos al agua tírate ole al agua patos pues por qué no le salpicas a él no hacer no hacer footing no 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 quiero que le salpiques eh salpicar a ver y por qué no me deja nunca usar la escalera esta no sé para qué la hay si no nunca deja usarla mirad cómo se mojan me encanta me encanta me encanta vale el que se siente aquí sentarse aquí vale sería perfecto siéntate vamos y al que le falta para trabajar el nivel 5 a ver si le doy a él y le doy a salpicar me dejará darle a salpicar ves no me deja yo te me hice lo mismo hoy es que tengo que actualizar de todas formas el juego porque el juego aún no lo he actualizado salió ayer una actualización y como que he pasado un poco de la actualización la verdad esto lo voy a poner ahí vale porque ese es el rinconcito del gimnasio de la casa y para no tenerlo todo ahí en medio pues sinceramente no me gusta a ver hemos dicho que iba a hacer la comida ¿verdad? servir comida tacos de pescado macarrones con queso voy a servirlo ahora mismo porque entro a trabajar ah en 3 días vale perfecto eso está bien y él en 16 horas vale imagino que es en el baño de aquí vale y para a ver para hacer ejercicio físico 4 vamos a correr al límite porque ya estás ahí estás ahí ya ese está incómodo vale te puedes si quieres duerme échate una siesta echarse una siesta vamos a ponerlo bien ella usa el baño úsalo y luego si quieres luego vete a ver ver canal de acción porque esta es muy ya sabes y al que le pasa diversión quiere bailar pues ponte a bailar ya sabes a bailar a bailar a bailar dalo todo dalo todo muy bien menudo logro Sofía ha escrito otro libro ah mira hemos escrito otro libro ¿cuántos llevamos ya? a ver a ver a ver no él no es a ver tres nos faltan dos libros y de y de nivel de de escritura tenemos un 40% bueno yo creo que hoy podemos conseguir los otros dos libros solo que ella necesita comer va a comer y algo de diversión también necesita vamos a ver como come venga a comer y él pues no sé cuánto traerá de dinero a casa la verdad pero vamos a esperar antes antes de llegar al final del capítulo vamos a ver mirar triunfadores en la tele míralo muy bien muy bien todo a ver míralo él lo da ahí todo 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 y todo ¿qué le ha pasado a ella? se ha quedado ahí ah no muy bien yo quiero que venga él ya de trabajar porque debe ser a punto de llegar vale interacción social vale pues interacción social puede hablar de intereses por ejemplo con él ¿ves? más opciones amistosa conocer mejor bien solo la falta hambre que va a servirse una ración él le tenemos ahí comiendo pero también necesita hacer los deberes vale y quiero que los deberes ah bueno mira están ahí hablando ay estoy muy cansado necesito dormir ya no aguanto más pero también necesito diversión así que voy a bueno yo creo que voy a dejar aquí chicos el capítulo de hoy porque esto va para largo y no quiero alargar mucho el capítulo así que bueno chicos pues entonces muchas gracias a todos por ver la serie muchas gracias por seguirme por comentarla por darle like si no estáis suscritos a mi canal suscribiros en la cajita de información os dejaré el link para ir a la página de la galería de los Sims que ahora está en internet os dejaré también el link que os lleva a Twitter y a Facebook recordar que en el canal hay un concurso en mano de los Sims 3 España y en mí también que regalamos la guía prima oficial de los Sims 4 en papel si hacéis lo que pone en ese concurso y sois ganadores os llegará a casa una guía de no sé si son 100 hojas de todos los trucos todos los secretos todo relacionado con los Sims 4 así que chicos me despido todos vosotros muchas gracias a todos de nuevo y hasta otra nos vemos en el próximo Gracias.